Tres funciones innovadoras de nuestras impresoras HP Tank Primero, impresión a doble cara Evita errores, ahorra tiempo y papel con la función de impresión automática a doble cara en un solo clic Segundo, conectividad Wi-Fi Con la conexión Wi-Fi de doble banda, tu impresora siempre estará conectada y lista cada vez que la necesites Tercero, HP Smart App Escanea e imprime desde tu celular en cualquier lugar utilizando la aplicación HP Smart App